¿Qué pasó? No puede ser. No puede ser. ¿Pero qué pasó? Me suspendieron la vacante. Me retiraron la especialización. ¿Por qué? Dicen que a sus manos ha llegado información acerca de mi reputación. Como médico, que tengo serios cuestionamientos éticos. Maldita sea, maldita sea. ¿Cómo pudo llegar esa información ahí? ¿Cómo pudo? Yo también me pregunto lo mismo, pero... Ahora con la globalización... Eso... Me quitaron la vacante. Adiós, Heidelberg. Esto es una pesadilla y yo no puedo tener tan mala suerte. No hay nada que pueda hacer. Todo se arruinó. Y... Estaba tan... Tan cerca. Tranquilo, papi, tranquilo. Puedes postular el próximo año. No. Esa especialización no la abren todos los años. Escúchame, tú no tienes la culpa. Tú eres el mejor pediatra del mundo, Carlos. Estoy muy orgullosa de ti. Podemos buscar otra especialización en otra ciudad. Yo podría acompañarte. Francesca, yo no necesito tus palabras de aliento. Me siento mal. Me siento muy, muy mal. Y no hay nada que tú puedas hacer o decir para que yo me sienta bien. Lo siento, perdóname, pero yo necesito ir a caminar, a respirar. Tú no tienes por qué aguantarme así. Madame. Esos periódicos que usted me pidió... no me diga que fueron para... Sí, Peter, sí. Yo soy la culpable. Ay, ¿qué hice, Dios? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Pero qué puedo hacer para dejar de sentirme así? ¿Qué hice? Muchachos. Ahora, Carlitos. ¿Me puede invitar a una cerveza? Pero, Madame, el doctor Carlos no se merecía algo así. Ya lo sé, ya lo sé. Pero me moría de la inseguridad. Esa morgana se entró y iba a darle el alcance. Mientras yo estaba aquí en el matrimonio de mi nieta. Pero él nunca le dio motivo para dudar. Él no, pero ella sí está interesada en él. Ay, Dios. De todos modos, ya Alema logró el viaje que era tan importante para él. No debí mandar esa información. No debí. Ay, si pudiera retroceder el tiempo, Peter, no te hubiera pedido ese favor y Carlos estaría en camino a Alemania. Ay. ¿Y qué va a hacer? ¿Le va a decir que usted es la responsable? Eso nunca me lo perdonaría. ¿Y va a vivir con esa culpa? ¿Qué tal, Cecina? Tercer vaso que se seca, compadre. Bueno, Carlitos, siento mucho que te hayas quedado sin tu viaje y el curso es en Alemania. Sí, pero ya supéralo, ¿no? Tampoco es para tanto. No es para tanto. Siempre quise esa especialización. Siempre. ¿Y para la próxima serapes, hermano? No, no, Pepito, no habrá otra. Ya no me van a volver a aceptar. Siempre voy a ser el doctor muerte. No. Pero, no. Escúchame. Compadre, si sigue tomando así, ya sabes cómo va a terminarnos. ¿Se le ofrece algo, madame? ¿Ha visto a Carlos? Estoy muy preocupada. Estaba tan mal cuando se fue. ¿Otra caja de cerveza? No, 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 por favor. Yo la apago, yo la apago. No, Carlos, deja que te ofrezca un café. No, un café no, chela. Es por tu bien, no puedes seguir tomando. Bueno, no me queda otra cosa que llamar a doña Francesca. ¿Qué pasa? No, llame, no llame, no llame. Ella es mi mami y ella ahora siente lástima por mí. Yo no quiero que sienta lástima por mí. Yo quiero que ella esté orgullosa, Charito. Así que solo hay que tomar y tomar hasta que todo se olvida. No, 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 es lo peor que puedes hacer. Debes tranquilizarte. Sabemos que eres una gran persona y yo estoy segura que doña Francesca está orgullosa de ti. ¿Orgullosa de quién? ¿Del doctor muerte? ¿Del doctor? ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, por Dios, dame eso! Tú no eres ningún doctor muerte. Hubo malentendido y la prensa cometió un error. ¡Eso es todo! A eso los mataría a todas, a la prensa en especial a ese... ¡Muchachos! ¿Qué tal? ¡Doctorcito! ¿Qué tal, Juan? ¡Por su culpa te mato! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame! 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 ¡No, no! ¡Qué es eso! ¡Quiero, quiero! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuétalo! ¡No, no! ¡Esta es loco! ¡No! ¡No, no! ¡No, Dios, es eso! ¡No! ¡No! ¡Ay, beijo, no! ¡No, no! ¡Ya vas a, ya vas a! ¡No! ¡No! ¡Te llenas machuca! ¡No! ¡Te llenas machuca! ¡Ayúdame, me llenas malas! ¡Editen! ¡Llama! ¡ Methoden! ¡Detente, detente! ¡Carno! Vamos al dormitorio, Carlos. Necesitas descansar. ¿Qué le pasó? No es de tu incumbencia, Monserrat. Peter, trae un poco de coñada de mi mami que luego yo me voy a descansar. No, no, ya tomaste demasiado. Peter, nuestro coñac, nuestro coñac. Basta, Carlos, no vas a tomar. Mami no unito, unito nomás. Lo hago por tu bien, no. Yo quiero, yo quiero. Ese es mi mami, Peter. Mira cómo me cuida mi mami, Peter. Me cuida mi mami. ¿Qué sería de mí sin encima? ¿Qué sería el doctor Muertes sin su coche a Villedona? ¿Pero qué significa esto? Este chico lo está cayéndose de borracho. No digas nada, Bruno, basta ya. También eres culpable de mi desgracia. Tú me infamaste. Que si no fueras un viejo decrépito de caer encima ahora mismo. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! Peter, ayúdame a llegar los dos victorios, por favor. Vamos. Mami. Ahí. ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No! Se le viene, se le viene, se le viene. ¡Ay, no! Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Ay, Dios! El doctor muerde. ¿De verdad no estás molesta? ¿Cómo voy a estar molesta contigo? Después de lo que te pasó, tenías todo el derecho de ponerte así. Gracias por entenderme. Eres la mejor, Francesca. La mejor. Ay, mi cabeza. Me voy a dar un baño. A ver si se me quita esta resaca. ¿Ya? Mami. No sé qué sería de mí sin ti. Seguramente estarías en Alemania. No sé qué sería de mí sin ti.